¡Qué sabrosura! Para Maikito Colme y toda su familia Cajas Perú Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise esa mujer Recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón, vaquito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón, vaquito O todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta Por si una noche quieres volver ¡Vamos! Y nos dicen por ahí Para Olga ¡Complacido! Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y ahora corazón, vaquito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y ahora corazón, vaquito O todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta Por si una noche quieres volver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y ahora corazón, vaquito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y ahora corazón, vaquito O todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta Por si una noche quieres volver ¡Cheá! ¡Otro cambiazo, qué rico! ¡Qué rico! Sin querer Yo he llegado Entre esas hojas Tantas huellas De enamorados Y también Sus bellas promesas Solo quedan Unas hojas viejas ¡Viva! Huellas, mix, parú ¡Chao! Sin querer Yo he llegado Al lugar Al lugar Que han recordado El otoño Con su tristeza Tiene un manto De melancolía ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se han borrado Entre esas hojas Tantas huellas De enamorados Y también Sus bellas promesas Solo quedan Solo quedan Unas hojas viejas ¡Arriba! ¡Charo! ¡Charo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!